El acceso a tener una vivienda desde lo propuesto en el programa del Moncada es una prioridad. En Bayamo, desde que se aprobó la entrega de subsidios a personas de bajos ingresos, se han culminado 583 células básicas. En el municipio, en el actual año se elabora a partir de los ingresos del 1% con la realización de tres convocatorias. Según los ingresos que hemos tenido y destinados para el programa, se contó con 3.400.000 pesos, aproximadamente para 36 subsidios. De años anteriores hemos venido trabajando también con una cifra considerable y el plan de este año estuvo fundamentado en 120 subsidios, que de ellos estamos a un 98%. La garantía que se cumpla con lo establecido y no se cometan violaciones es un empeño. El técnico visita la vivienda donde deja plasmado con el beneficiado un documento haciéndole saber que solamente se pueden construir 25 metros cuadrados, que no puede violar lo que está establecido. Para las personas más vulnerables, el gobierno realiza un apadrinamiento de empresas que agilicen los trámites. No obstante, la inestabilidad de materiales aún limita. La posibilidad de disfrutar de una vivienda con lo elemental se reconoce. Feliz y contenta. Dándome gracias a la revolución que me ha dado esta casa tan linda. Pude tramitar bien ya, por lo menos ya para los materiales y esas cosas. Todo me fue bien. El advenimiento del 60 aniversario del triunfo de la revolución es motivación para que continúe el avance del programa. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.